de Chancay. Seguimos con más, la presidenta Dina Boluarte se ha reunido con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, en el marco de la cumbre de líderes APEC Perú 2024. Esta cita busca fortalecer la relación entre ambos países y ampliar los temas de cooperación entre las economías. Este es el segundo encuentro que sostienen, pues ambos se reunieron en noviembre del 2023, donde incluso hay fotografías de lo que fue una junta de carácter menos formal. Esta vez se ha desarrollado bajo un enfoque más estratégico y sustantivo por los temas de interés internacional que se van a tratar en este foro. Joe Biden llegó a nuestro país ayer, sostiene además de esta reunión, también mañana va a sostener otra con su homólogo chino, Xi Jinping, y esta es una de las últimas visitas internacionales que hace luego de las recientes elecciones de Estados Unidos, donde el ganador es Donald Trump y además una de las últimas visitas que realiza el presidente norteamericano y que lo está haciendo ahora acompañado de su nieta.